Bien, estamos de regreso aquí en Paranorte y nuestro irreverente reportero Cristian Parra nos presenta en nuestra sazón dos deliciosos platos que sin duda alguna han sido los más solicitados en estas fiestas patrias. Estoy hablando del ceviche que es nuestro plato bandera y del arroz con marisco. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Enamorados de nuestra sazón norteña, estamos ya el día de hoy con el segmento de cocina aquí en Paranorte. Nos encontramos con la señora... Jenny Malkaseña. Señora Jenny Malka, ¿con qué me va a conquistar el día de hoy? ¿Qué platos nos va a preparar? Hoy le voy a presentar el ceviche bandera por nuestras fiestas patrias que estamos de fiestas. Seguimos celebrando. Claro, el ceviche bandera del restaurante Las Conchitas de Jenny Malka. Entonces vamos a ver cuál es el primer paso de la preparación, por favor. ¿Qué ingredientes tiene? Tenemos un buen tollo, tollo mantequero, limón. Le vamos a agregar su limoncito. Ahí está. Muy bien. Yo quiero que usted me diga, bueno, el pescadito de hecho tiene que ser fresquito, ¿no? Sí, ya está bien procesado, está bien nadado. Le vamos a echar un poquito de sal. ¿Qué más falta agregarle? Acá le falta agregar su ají. Un ceviche sin ají, no es ceviche. Un poquito de ajo. ¿Hace qué tiempo usted viene preparando estos ricos platos, señora Jenny? Yo ya tengo hace 20 años. ¿De quién aprendió? De mi padre, señora Polina Armalca Delgado. Un fuerte abrazo, un beso, que está de cumpleaños también. Vamos a avanzar con la otra crema. Porque es rojo y blanco, vamos a hacer el ceviche bandera. Sal. Hay inomoto, ¿no? Sí, hay inomoto. Y aquí le vamos a colocar la salsa de rocoto. La salsa de rocoto. Un poquito de color ya. Este riquísimo ceviche. Muy bien. Ya está, ahora sí, un poquito decorado. Lo que falta solamente es... Aquí vamos a colocar ya los ceviches para darle forma de bandera. Y ya tenemos nuestra tortita. Tortita de choclo, su camote, su yuquita. Y acá tenemos su escarapela. Buena peruana. Vamos a darle forma de una bandera. Un tiradito. Está en tirita porque es una presentación en tiradita para que no salga la bandera. Qué rico. Este es el plato bandera de las conchitas. Muy bien, ahora sí, vamos con el segundo plato. Estamos viendo todos nuestros ingredientes. Ya que nuestra señora Jenny Malca prepara este delicioso arroz. Con marisco. Tenemos para el arroz con marisco un buen langostino, un buen calamar y un buen calamar y pulpito. Los ingredientes son pimiento, cebolla de rabo, un poquito de culantro, un poquito de pimienta, un poquito de ajo, su alberja y un poquito de queso. Ahora sí, vamos a la preparación. Estamos poniendo el calamar. Ahí está el pulpo. Pulpito. Langostino. Vamos a echarle el ají. No es nada acá de condimentos, todo es natural. Acá le hemos procesado el ají amarillo, es una crema. Alberja. Cebolla de rabo, picadito en cuadritos. Esto va el último. Ese es el secreto. Y dígame, de usted, esto ya viene quizás por la tradición de su querido papá. Sí, todo esto, los secretos son de mi padre, el señor Apolinar Malkas nos enseñó. ¿Usted solamente cocina o también tiene...? No, la mayoría de mis hermanos tenemos restaurantes, casi todos y estamos en el arte culinario. Le vamos a agregar el arrocito. Ese es otro poquito de crema. Un poquito más de color. Así es. Pelecito palmesano rallado. Ese es un poquito de... Orégano. Al último le vamos a colocar un poquito de culinante. Y estos platos salen al momento. Todo es al momento, acá todo lo preparamos, por eso demoramos, porque todo lo preparamos al momento. Muy bien, señora Jenny, díganos. Ahora ya está listo, vamos a colocar el plato, la presentación que tenemos. Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo. Tanto algo importante que decir, que ya este olorcito nos atrae a nosotros también, ¿ah? Muchos lo han cantado y muchos lo siguen. Bueno, hemos tenido el ceviche de bandera y bueno, como tiene que ser, el segundo plato es... Un arrocito langostino. Muy bien. Y esto solo en el mejor lugar. Las Conchitas de Yen y Magal. Acá los espero todos los días, atiendo de lunes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Los esperamos en los dos locales, Manuel Arteaga 139, José Olaya y el restaurante Restobal Las Conchitas, Avenida Grau 140, frente a Lex Molina de Piedra. Muy bien, así despedimos del segmento de cocina en Pará Norte. Señora Jenny, ahora sí nos toca degustar esta delicia que usted prepara siempre en Las Conchitas. Sí, vas a probar mi ceviche de bandera, porque esas patrias no lo tenemos, y un riquísimo arroz con marisco. Todo esto lo pueden ver ya, los ingredientes, toda la preparación de esto, solo mañana en YouTube por Pará Norte. Así que, muchísimas gracias, nos despedimos de esta manera. Cristian Parr dice gracias y nos vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Así yo lo canto.